El presidente de la República Andrés Manuel López Obrador sostuvo que, en efecto, es humano y comete errores pero lo importante es la corrección, luego de que por equivocación redujeron presupuesto a las universidades públicas y eliminaron su autonomía en la iniciativa de ley constitucional, por la que canceló la reforma educativa. Si cometemos errores, esta es la diferencia entre el ser humano y las divinidades, si es importante ver. Si cometemos errores, lo importante es rectificar, reconocer los errores, justificó durante la conferencia matutina en Palacio Nacional. Le, universidades se comprometen a transparentar recursos y a la austeridad López Obrador sostuvo que mantendrá el mismo presupuesto del 2018 más la inflación, como se comprometió con la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, pero demandó que también practiquen la austeridad y no cometan actos de corrupción. Las universidades son autónomas, ellas tienen que resolver con sus órganos de gobierno interno. Yo quiero que actúen con austeridad que no haya corrupción, que no haya derroche, ese es el deseo que tengo, que se impulse la educación pública, pero que al mismo tiempo haya transparencia en el presupuesto, exhortó, no te pierdas, AMLO rectifica, presupuesto de universidades va a corregir. Se explicó que el recorte a los gastos fue parejo para todas las secretarías, conforme a la política de austeridad, solamente se excluyó de estas medidas a las dependencias encargadas de poner en marcha los programas sociales y los proyectos estratégicos tales como la Secretaría de Educación Pública, del Trabajo y Previsión Social, Petróleos Mexicanos, la Comisión Federal de Electricidad. Por otro lado, dio a conocer que la rectoría de las universidades del programa Benito Juárez tendrá su sede en Pátzcuaro, Michoacán, donde despachará a Raquel Sosa, designada para coordinar dicho proyecto. ¡Suscríbete al canal!